¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y no estéis pasando mucho calor porque yo ahora mismo estoy asadita, asadita entre el maquillaje tan potente que me he hecho hoy, los focos y todo estoy, vamos, sudando pero bueno, vamos a lo que vamos y vengo hoy a traeros la cajita de suscripción del mes de julio de Yo Soy Venus como habéis visto ya abajo en el título y nada, si tenéis interés en saber lo que viene que es súper interesante, ya os lo adelanto quedaros y seguid viendo este vídeo Como sabéis, yo ya tengo la caja completamente abierta así que voy a proseguir a enseñaros los productos como ya os vengo diciendo en anteriores vídeos es una suscripción mensual que nos quitan el dinerito del banco automáticamente cada mes la caja cuesta 19,95 creo que está genial porque son 5 productos de tamaño original tamaño venta y algunos extra suelen venir un par de ellos extra así que creo que es una caja que está genial hasta el momento de hoy, vamos, hasta el día de hoy no se me ha quitado la ilusión con esta caja y creo que eso es muy importante a la hora de suscribirnos a una cajita de belleza porque ya sabemos que al final terminamos desilusionándonos porque vienen solo mini tallas o porque vienen productos que no nos interesan pero en este caso, de verdad yo creo que llevo con esta, no sé si son 4 cajas y tengo que decir que en cada una de ellas aumenta mi ilusión así que de momento, de verdad chapó a Yo Soy Venus y bueno, paso, no me enrollo más y paso a enseñaros los productos que uno de ellos, de los que vienen real en la caja que no son extras tengo este champú que es específico para cabello rizado y es de la marca Icon B es una marca profesional de peluquería que podemos encontrar en centros de peluquería y esta es, ya os digo la Icon B, dice que es un champú para cabello rizado no tiene parabeno es una fórmula súper desenredante e hidratante aplicar en la piel y masajear enjuagar cuidadosamente sin necesario repetir la operación y es de uso profesional aquí ponen la piel no sé por qué, supongo que se habrán equivocado pero real que viene por aquí que es un champú y además que pone para cabello rizado y todo este producto sale a 16,99 por lo que ya tendríamos la caja pagada porque ya nos faltarían un par de euritos o cosas así así que está genial tengo por aquí la chuletilla que nos mandan ellos mismos para saber los precios y efectivamente sale a 16 euros cosa que está genial pasamos a un contorno de ojos es el contorno de ojos más grande que yo he visto hasta el momento es de la marca Corindy Farm no sé si lo estaré pronunciando bien me perdonáis es un contorno de ojos anti edad que nos va a ayudar también a dar luminosidad es para todo tipo de pieles y tiene un 95% de ingredientes naturales de origen natural perdón y bueno dice que es anti ojera también va a ayudar creo con las bolsas de todas formas aquí en la cajita lo pone dice que la piel gana en luminosidad que los signos de fatiga se atenúan en un 72% es un contorno de ojos que recobra tonicidad o sea el contorno de ojos recobra tonicidad dice que es una acción anti ojera visible la intensidad de la coloración de las ojeras se reduce al 18% lo que es la pigmentación vale se reduce el área de las ojeras se reduce también en un 15% y las bolsas se atenúan fuerte o moderadamente en un 63% y dice que el volumen de las bolsas se reduce por término medio en un 6,8% eso es más bajito pero bueno así que bueno mi contorno de ojos ya veis aquí se nota poco porque llevo bastante maquillaje pero mi contorno de ojos es un contorno normal que no tiene bolsa no tiene pigmentación por lo tanto es un contorno que esto no le va a hacer mucho pero ya os digo que lo estaré probando y os contaré ya os digo también que es un contorno muy grande trae 30 ml es el doble de un contorno habitual y trae un formato que a mi me ha llamado mucho la atención así en formato pincel a esto le damos la vuelta y así aplicamos el producto no sé estaremos lo estaré probando y os contaré si no en productos terminados en favoritos o ya vamos viendo ¿vale? más cositas de la marca Postquam tenemos un rodillo de jade que yo tenía muchísimas ganas de tener es un rodillo que sirve para hacer masajes faciales en este caso el covido ¿vale? este de aquí es en verde y dice que aquí nos pone es un masaje milenario el covido de origen japonés de probada eficacia para rejuvenecer y mejorar el aspecto y vitalidad de la piel este arte del masaje se ha ido transmitiendo entre generaciones durante siglos hasta la actualidad hoy Italian de Sink pone a tu disposición el secreto que los emperadores empleaban para reservar la juventud de su rostro el rodillo de jade bueno nos dice que el uso tiene un efecto anti envejecimiento revitalizando y tonificando la aparición de la piel aporta beneficios como la reducción de arrugas ojeras hinchazón disminución de línea de presión papada refinando los poros mejorando la circulación y eliminación de toxinas gracias a la acción drenante el rodillo facial de jade ha sido cuidadosamente diseñado para adaptarse con comodidad y suavidad a los diferentes contornos del rostro y por ello cuenta con dos rodillos de diferentes tamaños uno pequeño para masajear la área de los ojos nariz y boca y el grande para masajear zonas de amplia más amplia y de mayor cobertura como la frente mejilla y cuello también puede usarse para otras áreas como clavícula hombros cuero cabelludo muñeca espalda cadera y pierna esto último yo no lo sabía pero pues nada siempre se aprende algo nuevo ¿no? me encanta estoy deseando ponerme una mascarilla tipo tisú y darle caña lo tengo por aquí ya os digo que yo me iba a hacer con uno tarde o temprano porque ya lo tenía en wishlist y de verdad que estoy encantada el rodillo sale a 12 a 9,99 a 10 euros ¿vale? pero aun así me parece que es chulísimo yo creo que prácticamente es entre comillas lo más barato y lo que más me ha gustado pero de verdad que estoy deseando ponerlo a prueba tenemos también un ya pasamos a maquillaje por supuesto un labial que en este caso es de Rimmel London ¿vale? de unos que sacaron con Kate Moss que seguramente la abréis la conoceréis ¿vale? que es el Assorted Cosmetic en este caso es como os digo de la línea de Kate Moss ahí lo podéis comprobar que tiene el sello y es el Lasting a ver que lo pone por aquí Lasting Finish by Kate Lipstick y es en el tono 29 no sé si ahí lo vais a poder ver porque no sé si enfocará pero bueno es un tono metálico que es el que yo llevo ahora mismo aplicado es un tono de verdad precioso morado metalizado súper chulo ¿vale? os voy a intentar dejar un swatch por aquí de todas formas si vais a mi Instagram lo podéis ver porque he subido los productos y la cajita es precioso me ha encantado y es uno de mis tonos favoritos ya lo sabéis que prácticamente todos los labiales que tengo son morados así que le han dado en el clavo como ellos ya más o menos conocen las preferencias pues según lo que hayas puesto en tu cuestionario yo en este caso puse pues que me gustaban gran variedad de tonos entre ellos pues eso colores fuertes y rojos así que pues ahí el labial sale a 10,99 11 euros como veis está más que de sobra pagada la caja pasamos ya por último de los productos que están en la suscripción a esta paleta de sombras que me ha hecho toda una reina esta caja de Yo Soy Venus porque tenía muchísimas ganas de cogerla en Millo Millo Cosmetic ¿vale? son las paletitas de Five Points que son las típicas que tenemos 5 sombras en una sola paleta ahí las podéis ver es una paleta súper chula tenéis de varias tonalidades estas concretamente son de verde como veis y se llama Fabulose la número 25 si no recuerdo mal ahora mismo han cambiado el packaging y ya no son así de plástico sino de cartón duro y contienen espejo salen si no recuerdo mal a unos 7 euros aproximadamente porque antes valían 6 y las de cartón las han subido un poquito de precio ¿vale? pero vamos que varía un eurito o cosa así pero esta concretamente sale a 6 euros si mal no recuerdo de todas formas como siempre os digo podéis ir a la caja de info que tendréis el enlace directo si os interesa alguno de estos productos también los podéis comprar en su tienda online de YoSoyVenus porque tienen tienda online y podéis comprar a través de ahí y aparte pues podéis suscribiros también y recibir estos productos tan chuli no voy a hacer swatches porque es con la que me he hecho el look de este vídeo y aparte prometido que se vendrán vídeos con distintas paletas y distintos maquillajes simplemente de ojos ¿vale? lo prometo y de verdad que estoy en ello pero es que no me da la vida entre unas cosas y otras y por último os voy a enseñar un par de productitos extra ya para rematar y finalizar el vídeo ¿vale? en este caso tenemos bueno la paletita como he dicho sale a 6,99 ¿vale? pero porque han puesto el precio actual así que genial viene como extra este gel de baño de la marca Benamore o no sé cómo se llama es una marca portuguesa ya que pone Lisboa 1925 y aquí atrás nos pone que está fabricado en Portugal dice que es un shower gel pero bueno no pone exactamente bueno de qué es ni nada de eso así que nada lo probaré y en productos terminados os comentaré qué tal y por último de productos extra tengo este delineador de labios que es de la marca Fashion Makeup y es el tono número 23 es un lápiz retráctil es decir que es automático lo podemos tanto sacar como meter y es el tono Beige Rose ¿vale? es un tono rosita que ahora se llevan un montón los labios delineados por ejemplo con un delineador fuerte y en el centro poner pues un color más clarito para resaltar digamos el labio en este caso el lápiz es más clarito de hecho lo vais a ver ahora que es mucho más clarito a ver no sé si lo vais a poder ver es este de aquí creo que ahí lo veis perfectamente es un tono rosado con un pelín de malva la verdad es que a mí estos tonos me gustan pero yo lo que haría con este tono sería rellenar incluso y delinear a la vez y ya os digo este sería esta sería la cajita la suscripción de este mes está genial a mí me ha encantado tenía muchísimas ganas porque ya había visto por ahí la paletita que le había llegado creo el mes pasado a alguna chica y yo estaba deseando tenerla pero bueno como no siempre llegan los mismos productos porque es una cajita personalizada pues no sabemos si nos van a llegar o no de hecho mi compañera se ha se ha registrado también y ninguna de las dos tenemos más o menos los mismos productos quizá coinciden un par de ellos así que nada está genial de verdad que sí y ya veis que está valorada en más cantidad de lo que vale así que nada esto sería todo espero que os haya gustado si ha sido así que me regaléis un like como siempre os digo que os suscribáis y abajo en comentarios os espero para compartir opiniones etc un besazo y hasta la próxima chao chau chau Gracias por ver el video.